Recuerde que Al Día con Daisy es patrocinado por los abogados Carliner y Rimes, localizados en el área de Washington, D.C. y por supuesto para cualquier situación de inmigración, DACA, TPS, residencia, ciudadanía, son los abogados de confianza. Carliner y Rimes. Al Día con Daisy. Todo lo que pasa en la comunidad. Al Día con Daisy Cedeño. Bienvenidos al Día con Daisy. Gracias por la sintonía. Yo soy Daisy Cedeño. Recuerde que se puede comunicar con nosotros por diferentes medios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también nuestra página online, daisysedeño.com, que está renovada, está nueva. Tiene muchas cosas interesantes, así que lo invitamos a que pase por daisysedeño.com para que escuche el programa Si Se Lo Perdió o otros programas que hemos hecho y también para que vea las diferentes cosas que estamos haciendo acá en Al Día con Daisy. Y bueno, en el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, pero también podremos tal vez pensar que es un poquito controversial y es relacionado con el sexo, pero no de la forma que muchas veces a veces lo tratan otros programas, sino vamos a hablar de identidad sexual. Sí, escuchó bien. Y estamos con Milagro Severino Figueroa, nuestra consejera cristiana, y ella escribió el libro Restaurando el diseño de Dios en tu vida. Y es un tema que a veces lo tomamos a la ligera, pero es sumamente interesante y tal vez se puede decir que es controversial para algunas personas. Muchísimas gracias, doña Milagro, por haber estado con nosotros hoy, por la entrevista. Muchas gracias, Daisy, por la invitación y extiendo un saludo a los oyentes. Y sé que nos va a hacer de beneficios a todo lo que estamos escuchando este programa. Vamos a empezar primero sobre qué es la identidad sexual. Bueno, hoy en día es algo un poco difícil de describir porque los jóvenes están teniendo una gran dificultad para identificar su sexo. Primero porque se ha establecido no solamente lo que Dios dijo en su palabra, que hombre y mujer lo había hecho, sino que ahora tenemos esta dualidad y por qué no llamarla como cinco diferentes tendencias sexuales. Entonces, esto ha traído tantas dificultades porque muchos no saben en realidad cómo describirse en su vida, en su identidad sexual. Y hasta se ha vuelto un poco difícil llamarle homosexualidad o llamarle lesbianismo o llamarle heterosexual o llamarle como sea, porque es como que hay una confusión en los jóvenes de cómo van a identificarse. Mira, muy interesante esto. Yo estaba en una conferencia donde hablaron de unas estadísticas que asombraron a muchos de los que estaban ahí. Otros ya lo sabían, pero se le hizo una encuesta a más o menos como algunos mil jóvenes entre las edades de 13 a 16. Me pareció, si no recuerdo bien, 13 a 16, 12, más o menos esa es la edad donde un porcentaje bastante alto decía que no sabían, que se sentían identificados con bisexual, homosexual, lesbianismo, o sea, no sabían su identidad sexual. ¿Qué usted opina de eso? Opiniones vamos a tener todos. Exacto. Con relación a eso. Yo voy a apuntar algo que fue una investigación que se hizo en el 1940. Cuando se hizo esa investigación, lo hizo un señor que su apellido es 15. La investigación observó que un 4% de los hombres en el mundo entero eran exclusivamente homosexuales. No se enfocaba mucho en lesbianismo porque por la razón que sea, en esa área no se ha hecho tanta investigación como se ha hecho en la homosexualidad. Y entonces hemos visto que a medida que van pasando los años, esto se va multiplicando. ¿Dónde está la confusión? La confusión podría estar en que si los homosexuales no se reproducen y están hablando que esto es genético, entonces, ¿cómo es que si había por aquellos años un 4% en todas las generaciones del mundo, en todo el mundo entero? Este hombre encontró más o menos un 4%. ¿Cómo es que esto se ha multiplicado a este número que tenemos hoy? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? Bueno, los científicos no saben la respuesta y han hecho multitud de investigaciones. Es que el hombre ha querido cambiar algunas cosas por sí mismo y no hay una regla moral a seguir porque las reglas que estableció Dios, las reglas morales que estableció Dios, el hombre las rechaza y el rechazarla, se quedó sin frontera. Ya no saben en qué dirección ir. Ajá. Para los que nos están escuchando y están pensando, esto es genético, pues la persona nació así. Es donde yo vuelvo otra vez con lo mismo. Si los homosexuales no se reproducen porque su tendencia no es esa, tener reproducción, tener relaciones con el sexo opuesto, entonces, ¿cómo es que se está multiplicando? Yo podría decir de mi punto de vista cristiano, que no es el punto de vista muy apreciado por mucho porque creen que el cristianismo rechaza a una persona que tiene una tendencia sexual diferente a lo que está escrito en la Biblia. Y eso no es cierto porque yo misma he tratado muchísimos casos y lo que he encontrado es un exceso de confusión, de depresión, de vacío, de tristeza, de ansiedades y yo abrazo a esa persona en el amor de Cristo que está en mí para poder transferirle a la persona la seguridad y que pueda encontrar su identidad porque varón y hembra lo hizo Dios. Estamos hablando de que hay situaciones donde hay depresión, hay vacíos y llegan a esta confusión con su propio sexo. Amplíe un poquito en esa zona. Sí, mira, los adolescentes tienen confusión. Es como que hay una carencia de afecto. En ocasiones los años han ido trayendo cada vez más problemas familiares, donde cada vez hay más mujeres criando solas. Ese es uno de los síntomas. No estoy diciendo que son todos los síntomas que puede traer a homosexualidad. Pero una mujer no puede ser papá, aunque muchas de nosotras decimos yo soy mamá y soy papá. No, no puede ser. Primero porque tú no puedes dar lo que no tienes. Como mamá yo voy a dar lo que como mujer puedo dar a un hijo. Pero el papá va a establecer una seguridad que el hijo necesita, tanto hija como hijo, no importa el sexo. Por eso es que la familia lo conforman dos. Y si vamos a mirar desde ese punto de vista, vamos a ver este ángulo, vamos a ver que un hijo, una hija, se va a criar con un vacío, con una necesidad, con una falta de identidad. Porque la homosexualidad es un síntoma de un problema en las relaciones y problemas espirituales. Es una sintomatología. No es ese el problema base, no es esa la raíz, sino que es un síntoma que sale de una raíz que se ha ido desarrollando. Y la persona que le falta algo va a sentirse diferente. Hay un síntoma, una sintomatología de vacío, de necesidad, de afecto. ¿Puedo contarte un testimonio? Claro, sí, por favor. Mira, yo traté el caso de un joven y él, desde la edad de cinco años, empezó a sentirse diferente. Empezó a sentir que él no encajaba. Era como si ese cuerpo de niño estaba metido en el cuerpo de una niña. Guau. Qué dualidad, ¿verdad? El cerebro, como un cerebro dividido. Estoy mirándome que soy un niño, pero dentro de mí estoy pensando que soy una niña. Exacto. Esto yo lo voy a enfatizar porque yo creo que los padres que están pasando por alguna situación de este tipo, algunos lo aceptan y dicen, bueno, sé lo que tú quieres, pues yo creo que esto es genético. Lo que la persona haya dicho y haya decidido aceptar que su hijo o su hija tenga tendencia afectiva por el mismo, amorosa por el mismo sexo. Pero en el caso en que así no sea y que tú quieres ayudar a ese hijo o quiere ayudar a esa hija, deberá entender que es una situación espiritual profunda que está viviendo y que lo mejor que puede hacer es escucharle para poderle dirigir e encontrar dónde está la raíz provocadora de este feto. Porque esto va a traer gran depresión. Este mismo individuo a los 19 años, yo cuando lo conocí, cuando ya tenía 19 años, lo que pasa es que yo hice preguntas para poder entender dónde estaba el problema. Y a los 19 años estaba totalmente inmerso en su propia lucha con la homosexualidad. Estaba desesperado por atención, por afirmación, por afecto por el mismo sexo. Es decir, que estaba buscando el afecto del mismo sexo. Y lentamente fue entrando a ese mundo como la única alternativa para satisfacer su necesidad de afecto. Ya yo tenía las herramientas de saber que él tuvo un amor muy especial por su papá. Su papá se enamoró de otra mujer y se fue con esa mujer. Y ese muchacho se crió con esa necesidad. Vino al cristianismo y a poco tiempo ya se sentía seguro, pero al poco tiempo volvió y cayó en la misma conducta. Cayó en la misma conducta. Entonces seducía a los jóvenes. Más bien no los seducía. Le predicaba el evangelio, pero después que ya estaban dentro de la iglesia, los seducía. Dios mío. Y él entró entonces en una crisis de culpabilidad. Alguien dirá, no me importa. Está bien, no importa que no le importe. Pero las leyes son leyes. Dios tiene unas leyes establecidas que cuando se violentan esas leyes, la persona entra en ansiedad, en depresión, en vacío, en culpabilidad. Algunos se convencen a sí mismos porque buscan un grupo que lo soporte, como él buscó un grupo. Pero llegó un punto de su vida que él no pudo aguantar más con eso, con esa carga que llevaba dentro de sí. Que fue cuando buscó la palabra de Dios y fue cuando estando dentro de la palabra de Dios todavía seguía con la tendencia y creía que estaba bien por un tiempo. Para las personas que acaban de sintonizar, estamos hablando de identidad sexual. Hemos visto un cambio en todas estas tendencias, una apertura a todo, sin leyes, sin reglas, en la vida sexual. No venimos después del corte, no se juega. Venimos con más identidad sexual en Al Día con Daisy. Recuerde que Al Día con Daisy es patrocinado por los abogados Carliner y Rimes, localizados en el área de Washington, D.C. Y por supuesto, para cualquier situación de inmigración, DACA, TPS, residencia, ciudadanía, son los abogados de confianza. Carliner y Rimes. ¿Problemas de inmigración? Entonces necesitas la ayuda de abogados de inmigración con experiencia. Los abogados de Carliner y Rimes tienen más de 40 años de experiencia en casos de residencia permanente, asilo, visas de trabajo, deportación, ciudadanía, TPS, DACA y todo tipo de casos migratorios dentro y fuera de los Estados Unidos. Llama a las oficinas de Carliner y Rimes para que puedas obtener los resultados que esperas. 202-223-0050. Menciona este anuncio y recibe 50% de descuento en tu primera consulta. 202-223-0050. Y seguimos acá en Al Día con Daisy. Estamos hablando con la consejera cristiana Milagro Severino Figueroa y su libro Restaurando el diseño de Dios en tu vida, que está muy bueno, lo puede encontrar en Amazon. Y en el día de hoy le invitamos para que hablemos de la identidad sexual. ¿Dónde empieza la identidad sexual? ¿A los cinco años, doña Milagros? Yo creo que eso está muy temprano. Pero usted me está diciendo que hay niños que empiezan a sentir cosas desde los cinco años. Sí, hay niños que empiezan desde esa edad. Y hay casos que hasta los tres años. Y entonces empieza la batalla de los padres porque el niño empieza a querer jugar con cosas de niña. A esa edad... ¿O puede ser viceversa también? Sí, y viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros mismos empujamos porque a esa edad ellos no tienen como mucha claridad con qué deben jugar. Entonces, tendemos a hacernos escandalosos cuando vemos al niño o a la niña que está jugando con los juegos que nosotros mismos establecimos que son opuestos a su sexo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado ir observando a ese niño, preguntarle, hacerle preguntas y ir cambiando e irlos llevando a cubrir esos vacíos que está teniendo, que no ha podido identificar, porque el niño a esa edad no tiene un sexo definido. ¿Qué está pasando ahora? Que cuando el niño quiere y dice cualquier cosa que tiene que ver con el sexo opuesto, que le interesa ser así, los padres lo están empujando a que sean así. Y yo particularmente estoy en contraposición, porque los niños a esa edad pueden estar confundidos. Están confundidos en la adolescencia, muy confundidos. Primero, porque es muy tentador creer en la filosofía de este mundo. Los varones andan hombro con hombro cuando son adolescentes, buscando afirmación con otro adolescente y pueden confundir el afecto que están sintiendo por ese amigo o por esa amiga como una atracción sexual. Exacto, sí, sí. Y estamos hablando en general de los dos sexos, o sea, estamos hablando de que las niñas también pasan por situaciones. Y más grande es, me parece a mí, de que las niñas a veces también hay que cuidarlas porque van, la mujer se acostumbra a ir al baño juntas, empiezan a dormir juntas desde temprano y hay que tener también cuidado con las chiquitas. Y más si esta niña o una de las niñas ya ha tenido algún tipo de relación sexual, todo eso es como un efecto dominó. ¿Qué usted cree? Sí, la costumbre es que hemos adoptado en los últimos años, es estas fiestas de tajamas, que los niños se duermen en la casa de su amiga y viceversa, los amiguitos juntos. Los niños experimentan, el sexo es atractivo y los niños empiezan a descubrir su sexualidad. Exacto. Se tocan y sienten sensaciones, entonces tenemos que tener cuidado en esa área. Mira, tú no conoces esa casa donde tú estás enviando a tu hijo y si la conoces, sé cuidadoso con tu hijo. Hay que tener cuidado, los niños experimentan, los niños no entienden lo que está pasando. Si alguien viene y los toca ahí, no entienden de qué se trata eso. Y ahí es que viene toda esa confusión también. Es uno de los casos, porque hay de todo, pero eso es uno también, ¿verdad? Sí, ese es uno de ellos, casos tras casos, los niños jugando en el vecindario y teniendo encuentros sexuales y los niños siendo tocados por familiares y siendo violados, la mayoría en la familia. Entonces, llega un tiempo en que muchos, es otra razón, muchos de ellos empiezan a tener adversión al sexo que lo tocó. Sí. Niños violados por mujeres, pero ¿cómo? Sí, claro, por personas adultas. Ten cuidado con tu niño. Niños que se han sido tocados por miembros familiares del mismo sexo. Van a confundir que esa es la relación normal. Así que al hacerse adulto, probablemente van a confundirse y van a entrar a relaciones de ese tipo, porque eso fue lo que experimentaron y lo que le hizo sentir sensaciones sexuales. Son de las múltiples cosas que puedo apuntar. Sin dejar de mencionar que se han hecho multitud de estudios científicos buscando la genética. Y como dije anteriormente, sabemos que no hay mucho, que los homosexuales no se reproducen y por consiguiente va a ser difícil que se transfiera genéticamente. Pero aún así han encontrado algunas cosas que los científicos consideran que al final la teoría se le cae. Porque no ha habido un solo consenso en esta situación de la genética. Y porque, Daisy, sencillamente porque hemos hecho diferente a lo que Dios dice en su palabra. La advertencia de la homosexualidad viene desde el Antiguo Testamento. Y si los radioescuchas me permiten, y tú me lo permites, yo puedo compartir un verso bíblico. Claro que sí. Del pasado. Esto está en Levítico. Y Levítico es un libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 18, en el verso 22, dice, No te acostará con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Y le está hablando al varón. No te acostará con un varón y tu mujer no te acostará con una hembra, con una mujer. Porque eso es abominación. Abominación abominable es algo que significa que es rechazable. Que es algo que yo vomito, que yo detesto, que yo no quiero para mí. Es abominación para Dios. Y luego, si venimos al Nuevo Testamento, también aquí Dios hace una advertencia. Lo que significa que tu papá, tu mamá, tiene que cuidar, criar a tu hijo bajo la moralidad. Ahora, muchos me van a decir, pero muchos pastores tienen hijos que son homosexuales y lesbianas. Hijas lesbianas. Es un mal de la época. Es un mal terrible. Pero instruye a tu niño en su camino y cuando sea adulto, cuando sea viejo, no se apartará. Significa que aunque yo veo que los hijos de los cristianos y los hijos de los pastores y los hijos de personas morales están cayendo en esto, yo no voy a descuidar lo que Dios me ha dado. Es una filosofía inmunda que ha arropado. Las escuelas se han hecho natural y normal porque en la educación se ha introducido esto. ¿Quién enseña más del sexo que no sea la escuela? ¿Y quién es que tiene que enseñarle a tus hijos primero? No estoy quitándole a la escuela la necesidad de hacerlo. Son los padres. Son los padres. Son los padres. Y ahora con los medios de comunicación, como quien dice, en nuestros dedos, porque estamos recibiendo información por segundo de todo, bueno y malo. Ahora la educación se le ha dejado también a los medios de comunicación, a los medios sociales, a las páginas online. Y eso es sumamente peligroso porque el mundo le está diciendo a nuestros hijos quiénes son, qué deben hacer, cómo deben comportarse. Sí, aún personas que no tienen una vida moral muy clara, no quieren ver a sus hijos envueltos en cosas inmorales. Exacto. Pero si yo tengo una vida inmoral, deberé saber qué es lo que yo estoy enseñando y que va a haber inmoralidad en mi casa. Primera de Corintios 6, 9 al 10 dice esto. Ahora estoy hablando del Nuevo Testamento, porque tal vez alguien dirá, pero eso fue en el Antiguo, ahora vengo al Nuevo Testamento. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os lo dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchos dicen, bueno, pero también los ladrones están mal. Claro, Dios lo dice, que los ladrones, los borrachos, los adúlteros, lo que cometen, lo de idolatría, todo esto está en contra de Dios, pero ahí entra también la homosexualidad, y no solamente los afeminados. Porque esto es una variedad, se volvió un abanico de conductas en esa área. Exacto. No, se está hablando de más de 60 tipos de cosas referentes, o identidades sexuales. Más de 60, estaba yo leyendo una... Estamos hablando de cosas que uno dice, ¿cómo? Personas que tienen fetich se excitan hasta por una ropa que una persona vio, hay una situación por ver los pies de una mujer se excita. O sea, hay que darse cuenta de que hay algo que hay que hablarlo, porque las cosas que no se hablan toman más fuerza. Y eso es como acaba de decir doña Milagros, hay mucha confusión, depresión, situación espiritual. Sí, muy fuerte. Y aunque se han hecho grandes esfuerzos, y las personas hacen grandes esfuerzos para poder conocer y caminar en rectitud, tenemos que una vez que se entra y se experimenta el pecado y se está en esa práctica, es la persona piensa que no tiene vuelta, que entonces trata de convencerse a sí mismo de que esa es la única salida y que no hay otra salida. Para enfatizar un poco la idea previa, y es que esta filosofía que está en el mundo, dice que uno nace homosexual y no puede cambiar. Si esa idea, que es una filosofía sistemática, que se ha ido grabando en los corazones, está en la mente de un joven o en la mente de una joven, y que no va a poder cambiar porque eso está en su genética, va a hacer que la desesperanza, el vacío, la tristeza sea más profunda. Ok. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Crear clubes, grupos para retroalimentar la tendencia. Ok. Entonces, no nos dan la oportunidad a nosotros, en la fe cristiana, de poder ayudar a alguien que está pasando por esa crisis, a una familia que tiene hijos con esa tendencia. Porque ahora el ataque directo y masivo es sobre la iglesia, sobre la iglesia. Porque como la iglesia han salido tantos pedófilos, gente que ha dañado a niños, pero esto es general, porque hay pedófilos que son defensores de las leyes, hay pedófilos que son abogados, que son jueces, violadores de la sociedad. Entonces, las personas a veces quedamos atrapados por la confianza que depositamos en los humanos. Hay que depositar confianza, pero sea atento, sea asertivo con sus hijos. Otra cosa, que se trabaja tanto que los hijos están siendo criados por otras personas. Así también. Y tú no sabes lo que está pasando con los hijos. Ok. Muy interesante el tema. Nos tenemos que despedir casi, casi. Me gustaría dejar algunas herramientas, por lo menos un par. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos hablando con amor, con compasión. Queremos que sepan que todos estamos pasando por situaciones, que tenemos que trabajar. Lo importante, yo creo que lo primero es aceptar que hay que trabajar situaciones en nuestro espíritu. ¿Y cuáles son las herramientas que usted recomienda? Sí, fíjate, durante la adolescencia, la mayoría de las personas determinan los principios morales y la identidad personal que abrazarán en el resto de su vida. Exacto. La mayoría de los 17 años ya tienen un cambio y se dan cuenta que no era lo que estaban pensando. Ama a tus hijos independientemente de la conducta y tendencia que estás mirando. Velo dirigiendo y dale reglas de moralidad para que ellos puedan caminar con una plataforma. Porque si uno lo suelta en un bosque a un hijo, va a aprender a brincar como las cabras. Entonces, y no va a poder hablar. Nosotros tenemos que cuidar de ellos, de sus necesidades. Y no dejarle a la escuela todo. Yo creo firmemente que esta juventud puede ser redimida por medio de la gracia de Dios. Exacto. Y usted y yo podemos asociarnos con Dios para ayudar a que esto se dé, esto acontezca. Porque está en el corazón de Dios que todos lleguen a conocerle. Un llamado a los padres. Ajá. Sí. Amor, no aceptar lo que es inmoral. Ajá. Trabajar eso con sus hijos. Y a los hombres un llamado muy especial. Usted es importante en su casa. Ajá. Sus hijos lo necesitan. Sus hijos necesitan que usted salga con él, tenga tiempo con él o con ellos. Ajá. Necesitan a su papá. No se haga ajeno a este tiempo de crianza. Ajá. Que el tiempo va a pasar y cuando usted se venga a dar cuenta, se le ha ido de la mano todo lo que debió haber hecho en el tiempo cuando lo podía hacer. Cuide a sus hijos. Amelos, ámelos, levántelo, déle herramienta, diríjalos. Y si no sabe cómo, buque usted ayuda. Exacto. Para cómo criar. Para cómo criar. Bueno, vamos a dar la información de dónde comunicarse con usted directamente. Sí. Tenemos el WhatsApp que es God told me. Ajá. De confusión mental. Yo no voy a ponerle título a esto. No me gustan los títulos. Porque yo creo que en la mayoría de los casos es una confusión y otros deciden y el que decidió, pues no hay nada que hacer. Ajá. Entonces, todos aquellos que tengan confusión, que no tienen una identidad clara. Mi teléfono es 561-574-2600. Ahí está el número 561-574-2600. Si se quieren comunicar directamente con la consejera cristiana Milagro Severino Figueroa. Se nos fue el tiempo. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Al Día con Daisy. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Recuerde que Al Día con Daisy es patrocinado por los abogados Carliner y Rimes, localizados en el área de Washington, D.C. Y, por supuesto, para cualquier situación de inmigración, DACA, TPS, residencia, ciudadanía, son los abogados de confianza. Carliner y Rimes. ¿Problemas de inmigración? Entonces necesitas la ayuda de abogados de inmigración con experiencia. Los abogados de Carliner y Rimes tienen más de 40 años de experiencia en casos de residencia permanente, asilo, visas de trabajo, deportación, ciudadanía, TPS, DACA y todo tipo de casos migratorios dentro y fuera de los Estados Unidos. Llama a las oficinas de Carliner y Rimes para que puedas obtener los resultados que esperas. 202-223-0050. Menciona este anuncio y recibe 50% de descuento en tu primera consulta. 202-223-0050.